El equipo de La Puya y Paz Mi Pes fueron algunos de los invitados este año en Laza T360, evento que busca abordar las diferentes maneras de conciliar. Conciliación, paz y el respeto a la vida son las principales temáticas de conciliarte. Evento organizado por la pasantía en organización de eventos de la Universidad Javeriana. Está la pregunta, bueno, cómo desde las organizaciones sociales, empresariales, desde los sectores productivos vamos a aportar en la construcción de paz. Parte de esa construcción de paz es que aprendamos a vivir en diferencia y eso supone unos procesos también de conciliación importantísimos. Diciéndole sí al marketing social, sí a la academia y sí a la diversidad, son algunos de los temas que se tocaron en Enlázate, evento al cual asistieron más de 400 personas, dando así inicio a una nueva generación de paz. La idea es como tocar esos temas de la cotidianidad que muchas veces pasamos por alto porque son tan cotidianos que no creemos que puedan influir en nuestro bienestar y en nuestra paz. Al hablar de valores sociales nos permite construirnos mejor como sociedad, por lo que conciliarte es un espacio en el que somos conscientes de nuestra labor en la construcción de paz en Colombia y de permitirnos tener un mejor futuro. Gracias.